Tuvimos una primera reunión con Martín Jiménez, con Virginia Monzón y con José Faciola del Área de Cultura para ver cómo íbamos a organizar los controles este año. Se va a intentar hacer previamente una campaña de concientización en los barrios, nosotros como grupos y ellos desde la municipalidad, pero principalmente nosotros como grupos en cuanto a la pirotecnia, a la ordenanza que está vigente, a lo que causan los niños y los animales sobre todo, se van a hacer controles desde la municipalidad en cuanto a la inscripción de los comercios, o sea, inscripción como comercio, sabemos que la venta de pirotecnia está prohibida y bueno, en las fechas más cercanas, digamos, a las fechas de la fiesta se van a realizar los controles desde la municipalidad, junto con el área que se incorpora este año, el área de explosivos de la unidad regional y bueno, nosotros acompañaremos como instituciones también. Mencionabas el hecho de que este año ustedes como grupo van a estar en los barrios, habitualmente se hacía en la zona de las avenidas. Sí, es la idea, ¿no es cierto? Es la idea acercarnos un poco más a los barrios y no tanto en el centro de la ciudad, porque también sabemos que hay gente a las que no les llega la información, gente que no está a lo mejor todo el tiempo por las redes sociales o mirando televisión y demás. Entonces, bueno, la idea es poder acercarnos hasta ellos con algún folleto informativo y comentándoles un poquito acerca del porqué el no uso de la pirotecnia. Bueno, ¿y qué balance se puede hacer desde que comenzaron, no? Ustedes a tratar de concientizar del no uso, bueno, hasta el momento, ¿no? ¿Cómo han notado? ¿Han notado un cambio? ¿La gente lo piensa un poquito más? Yo creo que sí, que hay un cambio positivo. Yo creo que sabemos que es una lucha que es lenta, que es un camino de hormigas, pero vemos un cambio positivo. La ordenanza nos ayuda porque nos respalda. No es nuestra idea salir a prohibir. Nosotros queremos que la gente entienda y acepte el porqué no usar pirotecnia. Nos hubiera gustado poder acercarnos a las escuelas, pero bueno, este año se nos complicó en un montón de situaciones, pero vamos a seguir la lucha, vamos a seguir trabajando. Así que, bueno, espero que los puedan comprender desde el corazón y no de tener que esperar a lo mejor una decomisación de mercadería, un acta, una multa y demás. ¡Gracias!